Y esto es Juan Corbalán Para Vinará y Pozuelos y aguante el amigo Caspi Corral Conocerte fue la dicha abierta de mis ojos La magia de embelezo que te deja al corazón La luz que no se agota da vida al universo Conocerte fue la gracia que pudo darme Dios Te amé como se ama sin trampas y de frente Tal vez con tantas fuerzas que me olvide de mí No pude imaginarme lo triste de mi suerte Después de darte todo no pude ser feliz Cansada de humillarme hoy te provoco lástima La misma que algún día la vida te dará No quieras preguntarte jamás si lo he sufrido Será tu cruel castigo no verme nunca más Música Música Segura de mi amor reviste despiadada Rompiendo en mil pedazos mi primera ilusión Arrastré la desventura de haberte amado tanto Lloro noche tras noche mi equivocación Te juro que te miro veo solo tinieblas Tu imagen me hace daño me aterro oír tu voz Mis manos temblorosas se aprietan a mi frente Maldigo en el momento en que yo te conocí Cansada de humillarme hoy te provoco lástima La misma que algún día la vida te dará No quieras preguntarte jamás si lo he sufrido Será tu cruel castigo no verme nunca más Música Cansada de humillarme hoy te provoco lástima La misma que algún día la vida te dará No quieras preguntarte jamás si lo he sufrido Será tu cruel castigo no verme nunca más Será tu cruel castigo no verme nunca más Será tu cruel castigo no verme nunca más Música